Arte, moda y artesanía se daban cita este pasado sábado en el Museo Municipal El Pósito, en Kaleidoscop, bajo el ala de mi sombrero. Una espectacular pasarela organizada por la artesana local Monsiagudo para mostrar y dar a conocer los últimos diseños que en materia de tocados y sombreros realiza en su taller. Una gran muestra que su propia autora calificaba así. Es una manera de interpretar el mundo de la sombrería y los tocados a mi manera. Me explico, o sea, veis como lo que han dibujado ahí, lo que han hecho ahí es la composición de muchos sombreros y muchos tocados con distintas técnicas. Entonces es como el Kaleidoscopio, que tu visión puede ser tan diversa, tan diferente, con una misma técnica, que es imaginación. Precisamente y en relación a las tendencias y usos del sombrero y del tocado entre las mujeres, esta artesana aseguraba que poco a poco se van rompiendo tabúes y son cada vez más las personas que hacen uso de este complemento. Poco a poco, porque sí que es cierto que a la gente le gusta, luego la gente se corta al ponérselo y bueno, no sé si será porque estoy yo aquí y quieres que no mueve y luego la mujer se siente guapa. Realmente un tocado, un buen complemento, te realza mucho la vestimenta, muchísima, o sea, te puede llegar a transformar bastante. Fuera ya lo que la gente se siente ridícula, que es por eso, por lo que mucha gente no se pone en tocado. Pero bueno, eso ya poco a poco se va eliminando y bueno, mejor. Un paso más que quedó reflejado en el numeroso público que no quiso perderse esta pasarela de moda y entre los que se encontraba el alcalde criptanense, Antonio Lucas Torres, quien felicitaba a Monse por esta iniciativa y por su carácter emprendedor a la vez que ponía en valor aspectos como el arte, la moda y la artesanía. Por una parte, artesanía, porque Monse Agudo Díaz es una de las artesanas prioritarias y principales de Castilla-La Mancha. De los 47 maestros artesanos que tenemos catalogados en toda la región, uno de ellos es mujer y además es de Campo de Criptana, Monse Agudo Díaz. Por otra parte, estamos hablando de arte, porque hoy lo que hace y lo que va a presentar Monse Agudo, pues es arte. Y además arte en un museo donde estamos habituados a que haya exposiciones de arte muy bonitas, muy prestigiosas. Y además estamos haciendo moda. No siempre la moda es arte y no siempre el arte es moda. En este caso, Monse ha conseguido que el arte sea moda, que la moda sea arte y que además lo haga desde la artesanía. En esta línea, Lucas Torres animaba a las mujeres a seguir el ejemplo de Monse y a apostar y trabajar para que sus proyectos, tanto personales como empresariales, se hagan realidad.